Hola mis viejas y hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal de Belleza Makeup. Mi nombre es Lisset Villero. Para todas aquellas personas que nos ven por primera vez, les invitamos a que se suscriban al canal para que esta familia vaya creciendo. El día de hoy, como podrán observar, ya tengo mi piel lista. Tengo mi base, mi contorno, un poquito de cada cosa, un poquito de rubor, mis cejas listas, pero como yo sé que ustedes son súper, súper, súper observadores, se dieron cuenta que no traigo nada, nada de sombras. Y eso quiere decir que hoy vamos a probar un producto nuevo. ¿Y qué creen? Es este. Es la nueva paleta, bueno, no es tan nueva, pero sí, es la última paleta de Anastasia Beverly Hills. Aquí les pongo un acercamiento, les hago un acercamiento de cómo viene la paletita. Esta paleta, pero no había venido tiempo para grabarles un video, entonces decidí grabar un video el día de hoy, haciendo un look para los ojos con esta paleta. La paleta se mira así, viene con esta textura de terciopelo característica de las paletas de Anastasia, por el lado de atrás o por la parte del reverso. Viene toda la información de los productos o los ingredientes que utilizan para la elaboración de esta paleta. También vas a encontrar en esta zona que es libre de crueldad animal. La paleta, abriendo la paleta nos encontramos con, miren, esta preciosura, vamos a quitar el cartoncito. Nuevecita, solo hice unos swatch que los voy a insertar en el video para que ustedes lo puedan observar. Pero miren qué hermosita. Esto merece un minuto de silencio definitivamente. Ok, mis bellezas, voy a hacer un acercamiento del área de mis ojos para que ustedes puedan observar cómo es la aplicación de esta paleta, cómo se ve el look final y, hablando de finales, vamos a ver una pequeña comparación con esta otra paleta de Anastasia que es la Modern Red. de Anastasia. Espero, entonces, que se queden a ver el tutorial y comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok, mis bellezas hermosas, este es el resultado, espero que les guste, sí, yo sé, está un poquito dramático, pero quería hacer algo diferente, miren cómo se ven estos ojos, espero que la cámara lo capte porque las sombras son preciosísimas, pero es que me emocioné, no sé, los colores están muy lindos y se me ocurrió usar este color uva en los labios. Que ustedes lo pueden sustituir por un color mucho más suave, yo que fui una rentada el día de hoy, me coloqué este color y estoy encantada, no sé si a ustedes les gusta, si les gusta, ya saben, déjenmelo en los comentarios a las personas que la quieran comprar, que la quieran adquirir, no hay que darle méritos, aunque sí aclarar que hay colores, dos o tres que vienen en esta paleta, que es la Mont Ransens, Pero la fórmula es la misma, que para mí la Mont Ransens es la paleta estrella para maquillar con novias. Y debo decir que en el caso de nosotros que trabajamos con novias y que esta paleta, aunque sea la estrella con las novias, le hace falta algo para esas villenovias que nosotros tenemos, que son un poquito más agregadas, que salen de lo convencional. Esta paleta trae este negro, que es pigmentado, es el que complementa esta paleta y en mi caso es lo mejor, porque puedo darle esa profundidad a esas novias que se salen de lo convencional. No solo sirve para novias, también puedes utilizar la paleta para look, como el que tengo el día de hoy, que es un poquito agregado, es un gris, súper dramático, pero también puedes utilizar esta paleta. No es nada más, darle las gracias por haberse quedado hasta el final, esto fue todo, espero que les haya gustado. Ya saben, todos los días estamos publicando en nuestras redes sociales, en Instagram, en arroba belleza make up, en Facebook como belleza maquillaje y en YouTube belleza make up. Dale like si te gustó, compártelo con tus amigas y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!